¡Ay, lele! Del sur hemos llegado, del sur hemos llegado Trayéndoles la alegría, trayéndoles la alegría, del sur hemos llegado Y les canto esta poesía, pa' darles la bienvenida, pa' darles la bienvenida Como nos han enseñado, al ritmo de la carana, al golpe del zapateado Es la tradición que emana en gran parte del estado Y que viva el son carocho, que se canta en Veracruz Con versos los recibimos, con versos los recibimos, los semilleros del sur Con versos los recibimos, con versos los recibimos, los semilleros del sur hemos llegado Pelo amor, que se canta en Veracruz, que se canta en mil favor ¡Fuera! ¡Fuera! Gobierno de México ¡Fuera! ¡Fuera!